A lo largo de esta tarde, los distintos temas por sectores, con expertos, con exministros, con involucrados en anuncios, en aquello que no se dijo, y ahora es el turno de hablar de transporte. Respecto de eso, estamos aquí con el exministro del área, Pedro Pablo Errazulis, para comentar cómo recibió este discurso. Pedro Pablo, gracias por venir, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué le pareció en el área en la que usted dirigía, en el área de transporte, el discurso de la Presidenta, solo para refrescar la memoria, 129 mil millones de pesos que se van a implementar para subsidios en transporte en algunas regiones? Yo diría en general, el discurso tuvo como dos ámbitos, lo que tiene que ver propiamente con las cosas que afectan el día a día a las personas, transporte, vivienda, salud, y ahí yo veo una acción muy de Estado, o sea, en donde se ha tomado lo que venía, se ha proyectado hacia el futuro, se ha continuado en las acciones, hay pequeños matices, en el caso particular de transporte, la verdad que a mí me parece que hay la preocupación por el puerto de gran escala, que se continúa, me parece muy sano, este terminal logístico para transporte de carga también, la preocupación por el transporte público en regiones, creo que son las materias importantes y que se mantienen y que se trabaja, sobre todo en transporte, donde el programa debe ser de largo plazo, y en ese sentido me parece que se ha hecho bien, creo que efectivamente en ese ámbito la discusión es sensata, es de Estado y ha funcionado con una continuidad razonable. O sea, Pedro Pablo, que si yo lo pusiera en comparación a otros ex colegas suyos, por lo menos su ex cartera no resultó afectada por modificaciones, hay incluso gente que dijo que están dinamitando lo que se había hecho, en el caso de su cartera no lo siente así. Lo que pasa es que yo creo en mi cartera muy importante es que las cosas se hagan, pero uno lo que ve en el discurso es que efectivamente se mantienen los énfasis, se mantienen aquellas cosas estructurales importantes, se agregan matices que son, a mí me parece, sensatos y en ese sentido... ¿Por ejemplo? Por ejemplo, lo que se dice respecto a la extensión del metro, se habla de la extensión del metro a San Bernardo y a Quilicura. Nosotros evaluamos esas dos cosas, evaluamos el de San Bernardo y nos pareció que era mucho mejor el tren hacia San Bernardo, pero es razonable volver a revisarlo, me parece que el Rancavo Express o el No Se Express es una solución mejor, porque el metro tiene un ámbito en el cual puede funcionar más allá, se le hace complejo por la cantidad de pasajeros. El caso de Quilicura es también una posibilidad interesante, nosotros también pensamos en un tren a Quilicura, pero me parece que esas cosas son matices razonables de evaluar y en ese sentido mantener la misma línea. Hubo un anuncio en especial que, claro, toca su cartera, porque además ustedes estuvieron muy encima de la ley Emilia, de aquellos conductores que, habiendo bebido alcohol, generaban la muerte de una persona, gran, gran discusión al respecto, y en esta oportunidad hubo anuncio de endurecer las penas para aquellos conductores que, habiendo bebido alcohol, maten a una persona, en un caso que vaya de tres años y un día a diez, y en un segundo caso, que es para aquellos que maten a alguien y además huyan, aumenten las penas y vayan de cinco a diez. ¿Esa señal cómo la recibe usted? No sé si eso es acaso probablemente una reflexión de lo que se hizo con anterioridad, no fue suficiente. Bueno, lo que pasa es que nosotros pensamos el proyecto en dos temas. Uno, que tenía que ver con las cosas de transporte directamente, o sea, el hecho de que una persona accidente grave, no con muerte, accidente grave, pierde el carne por dos años, en el caso de muerte lo pierde por vida, porque eso era un camino más rápido, más fácil. El tema penal tiene que ver, sobre todo, con el Ministerio de Justicia, y cuando nosotros discutimos, hubo una discusión muy intensa respecto de si uno podía poner a la misma altura de un asesinato el caso de una persona que conduce en estado de herida. Y la ley Emilia iba en esa línea y nosotros la apoyamos, pero la Comisión de Constitución dijo que era imposible poner en el mismo nivel el asesinato con la conducción de estado de herida. Y lo que está haciendo aquí la Presidenta es empujar esa opinión y a mí me parece que el tema es tan grave que es razonable darle más fuerza. ¿Hay algo, perdón, Pedro Pablo, que usted lo haga pensar que en esta oportunidad pudiera cambiar ese criterio a nivel constitucional? ¿Que hoy día pudiera uno pensar que efectivamente matar a alguien manejando curado podría ser tan grave como dispararle? A mí me parece difícil. Yo creo que aquí hay una discusión que tiene que estar el Ministerio de Justicia muy involucrado. Yo no creo que sea lo mismo, que tenga la misma gravedad una persona que derechamente toma la decisión de ir a matar a alguien respecto de esto. Ahora uno puede decir, oye, pero el que se subió borracho está tomando un arma, de alguna manera, y en ese sentido. Pero bueno, a mí me parece que no necesariamente son comparables. Pero el cambio de las telecomunicaciones me importa mucho. Yo aquí, el fin de la larga distancia nacional, que es un proyecto de ley súper emblemático del gobierno anterior, se mantiene y se va efectivamente en agosto a terminar la larga distancia nacional. Yo eso lo creo muy positivo. Se va a promulgar la ley de televisión digital mañana. Respecto de Internet y la llegada de Internet a más lugares, que era algo que en su administración, en transporte y telecomunicaciones, también se hizo. Respecto de eso no hubo anuncios. ¿Qué cosas le faltaron a usted escuchar y que probablemente usted dejó, por razones de tiempo, porque se acababa el mandato, tuvo que dejar a medio camino y que a lo mejor acá quiso escuchar y no yo? Yo no sé si era necesario escucharlo aquí, pero sí cosas importantes hacia adelante. Yo creo que definitivamente la convergencia de todos los sistemas, la televisión, Internet, telefonía móvil, todo eso, el fijo móvil, toda esa integración, hay un paso gigante que es muy importante hacer. En ese sentido, la competencia de la televisión digital, cómo funciona con el cable, cómo se compatibilizan, cómo se logra una mayor cobertura. Yo creo que en el desarrollo digital, la agenda digital, está el futuro real de todos nosotros. Y por eso, todos los énfasis que se pongan ahí, a mí me gustaría asegurarme que el Ministerio mantenga el ritmo que le dimos en los cuatro años, porque lo creo esencial para el futuro de Chile. Y es algo que la gente no tiene las herramientas, no lo conoce como para hacerlo con esa fuerza. Y por lo tanto, es el gobierno el que tiene que impulsar con fuerza ese tema. Pedro Pablo, respecto de lo que comentábamos al principio, como ejemplo, los 129 mil millones de pesos que se van a implementar en subsidios para las regiones que van a la adena, digamos, de buses, de taxis. Yo, la verdad, es que revisé el discurso escrito y no había mucho detalle cuando hablan de subsidios. ¿Qué tipo de subsidios tiene usted luz al respecto de lo que probablemente se quiera hacer? Bueno, la ley Espejo del San Santiago dispone de montos bien grandes. Y eso tiene que ser usado eficientemente. Nosotros dejamos un plan de acción de evaluación ciudad por ciudad, mejor infraestructura, la prioridad de los buses, renovación de la flota de buses, pero sobre todo en transporte público mayor. En el caso de los taxis, los taxis colectivos, paraderos, tecnología. Y eso, la verdad, es que la ley se aprobó a fines del año pasado. Nosotros comenzamos un plan de acción y eso yo creo que se está profundizando y dándose los énfasis más importantes. Yo creo que hay un tema que es bien atractivo y que tiene un cierto grado de discusión interesante, es la TNE. La presidenta dijo, vamos a extender la TNE a todo el año para los jóvenes. El paso escolar, sí. El paso escolar. Ese es un tema que nosotros evaluamos. Y la verdad es que es bien caro. Entonces aquí la decisión es una decisión de recursos. ¿De cuántos recursos estamos hablando para tener esa información de cuánto cuesta? Solo Santiago, porque en Santiago el aporte estatal, en regiones donde hay un conductor dueño de su bus, muchas veces es el mismo el que da el financiamiento, el subsidio. Entonces es una discusión de cómo se compensa esa persona. Pero solo en Santiago estamos hablando de unos 40 millones de dólares al año, o sea, estamos hablando de unas mil viviendas de subsidio. Eso es para tres, cuatro semanas al año. En febrero, en la época en que los estudiantes no necesariamente están estudiando. Y lo grave, desgraciadamente, es que en muchos casos son los papás que usan la tarjeta para bajar el costo. Entonces este es un tema bien discutible. Yo lo encuentro muy positivo. O uno, ¿qué mejor que darle la noticia? O sea, positivo como política social, pero desde el punto de vista de los costos y de cómo se utiliza, es ahí donde usted tiene reparo. Yo claramente creo que es una política social muy sensata. Uno dice que es mejor que darle a los jóvenes, a los estudiantes, la posibilidad de movilizarse más, pero no sé si en febrero y no sé si al costo qué significa. O sea, solo Transantiago, la evolución que yo hago es del orden de 40 millones de dólares, o sea, unas mil viviendas, o sea, el tema del incendio de Valparaíso podría ser resuelto con el costo de un año de esta política. O sea, es una cosa... Lo que pasa es que en transporte todas las temas son caros, realmente caros. Y hablando de transporte, Pedro Pablo, no hubo más alusión en este discurso al Transantiago. En ese aspecto, ¿usted lo consideró positivo? ¿O es que acaso el Transantiago ya se resolvió? Probablemente mucha gente en su casa, y nosotros que estábamos acostumbrados a que en los últimos años, todos los 21 de mayo, se hacía una revisión del Transantiago por lo que significó para los capitalinos. En esta oportunidad no hubo alusión alguna. ¿Qué pasó ahí? ¿Es que el Transantiago está resuelto? ¿Veis que hay otras prioridades? Yo creo que el Transantiago es mucho mejor de lo que era hace varios años atrás. Creo que realmente hay un cambio. Pero yo creo que queda mucho por hacer. Hay mucha infraestructura, pistas exclusivas. Si uno quiere tener una ciudad con transporte de calidad, necesita darle prioridad al transporte público mayor. Y eso quiere decir más cámaras supervisando, más corredores. Yo imagino que simplemente fue a la hora de priorizar qué temas nombro, qué temas no nombro. Ahora el Transantiago es un tema tan emblemático que uno esperaría verlo. Pero la verdad es que yo creo que hoy día está mucho mejor. Ahora queda espacio para mejoras. Y esas mejoras van a hacer que en cuatro años más, si se continúa con los planes de trabajo que había, vamos a tener un transporte público que empieza a competir con el transporte público europeo. Transantiago hoy día es el mejor de Latinoamérica, pero está muy lejos del de Madrid. Y ese desafío es el que yo creo que uno tiene que tratar de lograr en estos cuatro años. Pero Pablo, razón y mucha gente se preguntaba, bueno, ¿qué pasó finalmente con la iniciativa o con el deseo de muchas autoridades de poder transformar a Chile finalmente en un país que logre conectarse, por ejemplo, a lo menos en la zona centro y sur, con un tren? También sabemos lo que pasó en la administración del Presidente Lagos y las venideras, con el tema de ferrocarriles. Particularmente, ¿a qué atribuye usted que este sea un tema que parece que está invisibilizado? En circunstancias que probablemente muchos chilenos, por la configuración de nuestro territorio, esperarían que este fuese un país que en materia de transporte contara con una red ferroviaria importante. Eso es un golpe directo a mí mismo, porque yo hice un esfuerzo gigante de ferroviario, una transformación súper profunda. Nosotros pusimos en construcción a Rancagua, a Melipilla, Estudio Aquilicura, en Santiago, perdón, Concepción Coronel, fortalecimos en Temuco Victoria, y a mí me parece que completado ese plan de acción que dura hasta el 2017, uno tiene que dar el salto adicional hasta Concepción desde Santiago, probablemente hasta Temuco, y en un tiempo un poco mayor hasta Puerto Montt. Definitivamente el tren es esencial, nosotros hicimos no solo una mejora operacional muy profunda, sino que planes de acción muy concretos, pero que se están trabajando. Yo estoy optimista y me imagino que tal cual como se planificó al 2018, vamos a tener un tren a Melipilla, vamos a tener un tren a Melipilla, vamos a tener a Rancagua, va a estar operando el de Concepción a Coronel. Yo creo realmente que sí hay, que es fundamental que hay un plan de trabajo que se está invirtiendo, se está gastando mucho hoy día y con los recursos de Espejo de Transantiago, así que supongo que eso se va a continuar. Bien, Pedro Pablo, muchísimas gracias por haber venido al estudio de CNN, de lo que queda de tarde que la disfrute, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias.